Bueno, aquí estoy con Colbert Toro después de que finalizamos el programa. No es fácil venir a un programa al Pique Faluda. No es fácil, no es fácil. Me puso coloradito. Y eso viene el estilo de azul, pero no tuvo efecto. No se preocupe que cuando venga la Junta de Control Fiscal y usted esté en la legislatura, porque usted está corriendo para regresar nuevamente a la legislatura a la Cámara, cuando venga la Junta de Control Fiscal no va a tener mucho que hacer. Yo creo que vamos a tener mucho trabajo y yo confío que podamos lograr una legislación de consenso para el pueblo de Puerto Rico. ¿Retrocede el país con esa Junta de Control Fiscal? Definitivamente. Es regresar a la época antes de la Constitución de Puerto Rico. Es una pérdida para todos los puertorriqueños, particularmente en la conquista de derechos democráticos en una sociedad. Y no hay por qué destruir la Constitución que hicimos todos los puertorriqueños, porque se pueden armonizar las partes. Pero el pueblo está harto de los administradores que tiene este pueblo. El pueblo, sin duda alguna, y tiene razón para estarlo. Por eso es importante saber escoger los hombres y mujeres que mejor puedan gobernar el país. Nuestro sistema de democracia es a base del voto, donde los electores escogen a sus gobernantes. Y cuando no sirven, pues los cambian. Y cuando hay personas que merecen el voto, se les da nuevamente. Pero es que quebraron el país y quebraron el país. Bueno, y hoy Estados Unidos también está quebrado y nadie propone una Junta de Control de su finanza por encima del Congreso ni del presidente de los Estados Unidos. Así que hay que, dentro de la realidad que tenemos, buscar un mecanismo que pueda hacer y que armonice todas las partes, entre ellas particularmente, en lo que sean los intereses del pueblo de Puerto Rico. ¡Gracias!